Mesteros No voy a marcharme No voy a dejarte Sin antes decir Que sufro Que lloro al mirarte Tan cerca A mis brazos Sin ponerte así Quiéreme Solo basta una sonrisa Para hacerte Tres regalos Son el cielo La luna y el mar Yo que soñé Con tener una reina Que mandaré de mis adentro Ya no tengo que buscarla Porque en ti Todo el cuento Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte Tres regalos Son el cielo La luna y el mar Yo que soñé Contené la reina que mandará en mis adentros Ya no tengo que buscarla porque en ti todo encuentro Ya no más dime que sí Solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar